Franmas TV, el canal más visto del Corcón. A España, de respeto, admiración, cariño al ejército y en este caso también devolver de alguna forma con este gesto de amistad ese servicio tan importante que hacen los ejércitos, que hacen las Fuerzas Armadas a nuestro país. Muchas veces sin que se sepa, muchas veces o casi todas en la más absoluta discreción y reserva, pero con una entrega, un sacrificio y un compromiso con España que desde luego merecen el reconocimiento de todos los españoles. Por eso Alcorcón hoy también quiere renovar ese compromiso y ese afecto en este acto. El gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón entiende, sabe perfectamente que la Jura de Bandera es uno de los momentos más importantes en la vida de un español. Es un acto, como decía el coronel, jefe de la base aérea, cargado de sentimiento, de sentido, de compromiso. Y eso en los tiempos actuales es más necesario que nunca. Por eso medio millar de vecinos hoy han querido venir a jurar bandera, que se suman a los que ya en anteriores ediciones han venido participando en este acto y a los que en los próximos años seguirán sumándose. Y juntos todos lo que queremos es eso, es reafirmar nuestro amor a España, nuestro respeto al ejército y nuestro compromiso de lealtad siempre a los valores constitucionales que hoy algunos cuestionan, pero que son los que han hecho posible nuestra convivencia y los que tienen que seguir haciéndola. Porque somos muchos más los españoles que creemos en la unión, en la solidaridad, en el respeto, en la cohesión, en la unidad de España y en el valor tan grande y tan importante de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado. Por todos ellos va este homenaje y a todos los que hoy han jurado mi felicitación y a todo el pueblo de Alcorcón mi gratitud y mi cariño por siempre su participación y su adhesión a este tipo de actos. Muchísimas gracias a todos.